¡Me encantó eso! ¿Qué tal muchachos? Muy buenos días. No sabía que tenías una avena de poetas, Raúl. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos hablando del tiempo esta mañana con bastante frío en algunas zonas del país y también actividad de precipitaciones, sobre todo en el nordeste del país. Se pudieran, de hecho, producir algunos chubascos de nieve debido al efecto del lago, como podemos ver en el oeste de Nueva York. También temperaturas allí entre 5 y 20 grados por debajo de lo normal para esta época del año. Allí se esperan días sumamente fríos, más fríos que hace tres años. Y también en el sur del país tenemos bastante actividad de lluvia debido a un frente frío que está dejando ya para porciones de Mississippi algunas advertencias de inundaciones. Debido a esta línea de chubascos podemos también ver el sureste y el este de porciones de Texas, desde Houston, toda esta humedad llegando desde el Golfo. Y esto estaría moviéndose hacia el este, afectando hasta porciones de las Carolinas a medida que este sistema frontal también se mueve hacia el norte de la Florida. Se espera posiblemente media pulgada, quizás una pulgada de lluvia, desde ustedes en Texas hasta las Carolinas, como nos muestra este pronóstico de las próximas 24 horas. Lo mismo como mencionaba para el oeste de Nueva York, pero más bien allí se espera muchísimo frío. Las máximas los próximos días estarían más bien alcanzando simplemente los 20, quizás los... Así que a prepararse muy bien para todo este frío, como podemos ver, las máximas esta tarde en esta zona estarían para porciones de Nueva York alcanzando solamente 26 grados. Si nos vamos hacia el suroeste del país, allí también las máximas en el rango de los 40, 46 para el paso. Eso es todo de mi parte, regreso con ustedes muchachos, les envío mucho amor desde acá. ¡Ay, qué sol la larga dominicana! ¡Ay, qué sol la larga dominicana! ¡Ay, qué sol la larga dominicana! Aparte del riesgo que nos manda... Estarían provocando ráfagas de más de 50 millas por hora. Tenemos un sistema frontal hacia el sur, trayendo precipitaciones para el sureste de Texas. Y de hecho estaría moviéndose hacia el este, también dejando lluvia para porciones de las Carolinas. En cuanto al tiempo, en el centro vemos temperaturas, eso sí, bastante frías. Gran parte del país, yo diría que la única porción de la nación que no tiene frío es el sur de la Florida. Vemos también avisos de inundaciones para porciones de Luisiana y también de Mississippi debido a estas lluvias que entre esta noche y mañana se estarían moviendo hacia porciones de Luisiana y las Carolinas. Las máximas hoy estarían solamente alcanzando 32 grados en Nueva York. Muchísimo frío para esa zona. En la costa oeste para porciones de Utah y también Washington, temperaturas entre 28 y 39. San Francisco con 55, allí siempre el tiempo está muy rico, pero se espera algo de niebla. Y el sur del país entre 45 y 39, eso para Dallas y Oklahoma. Miami, la ciudad del sol, alcanza 80 grados nuevamente esta tarde. Pero por la noche desciende el mercurio a 66 para todo el medio oeste y el norte de la nación. Fíjense bien, menos 5 para porciones de Dakota del Norte. Allí sí que se está muriendo de un frío. Minnesota con 8, entre Detroit y Chicago mínimas esta noche. Entre 14 y 18 grados. Así que abrigarse muy bien ustedes, mis amigos en el norte. Aquí en Miami seguimos con mucho calorcito. Y pasamos ahora con Raúl y alguien que siempre trae mucha buena vida.